Los republicanos prometieron asegurar la frontera, recortar el gasto gubernamental e investigar a funcionarios de la administración Biden si ganan la mayoría en la Cámara de Representantes este martes. Así dijo a CNN el jefe de la bancada republicana. Kevin McCarthy delineó las prioridades de su partido ante un posible resultado favorable en las elecciones, con énfasis en la inflación, el crimen y el flujo de migrantes a la frontera sur. Lo primero que verás es un proyecto de ley para controlar la frontera primero. Tienes que controlar la frontera. Han tenido casi dos millones de personas solo este año viniendo. Varias podrían ser las investigaciones hechas por la Cámara. La retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán o el origen de la pandemia de COVID-19, dijo McCarthy, quien dejó la puerta abierta a que se inicie un eventual juicio político contra el presidente Joe Biden. Nunca usaremos el juicio político con fines políticos. Eso no significa que si algo está a la altura de las circunstancias, no se usaría en ningún otro momento. No importaría si es un republicano o demócrata. La Casa Blanca reaccionó el lunes a las intenciones de los republicanos, pero no quiso comentar sobre una posible colaboración. No me voy a adelantar a lo que va a pasar mañana. Ustedes lo van a escuchar directamente del presidente, como lo he dicho muchas veces antes, el miércoles, el día después de las elecciones. Pero no voy a entrar en especulaciones desde aquí. Otra cosa, el asunto de la guerra en Ucrania. Sobre el llamado de varios republicanos a cortar la ayuda militar a Kiev, McCarthy reafirmó su apoyo a Ucrania, pero dijo que no aprobaría automáticamente ninguna solicitud adicional de ayuda. Desde el Capitolio, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.